El Pacificain está situado en Bucios, a 290 metros de la playa de Aromasao. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, teléfono, televisión de pantalla, plana y baño privado con ducha. Además, el Pacificain cuenta con recepción abierta a las 24 horas, jardín, bar y mostrador de información turística. Se facilita aparcamiento público gratuito bajo reserva previa. El hotel se encuentra a 1,6 kilómetros de la playa Brava y a 2 kilómetros de la playa de Ferradura. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.